¿Cómo estamos? Muy bien, yo no sé si tú tienes la misma confianza, porque me ha llamado la atención, ¿no? Chimo Puig dice, ¿y qué va a declarar? Dice, la verdad. Bueno, pues entonces fuera, ya cerramos el juicio, se acabó y ya está, porque ella evidentemente se va a declarar inocente. ¿Tú tienes la misma confianza ciega en lo que lo que está diciendo es la verdad? ¿Coincide con los hechos que hay en estos momentos en la mesa de ese tribunal? Bueno, vamos a decir que es su verdad, la verdad que nos está vendiendo a todos los valencianos. Recordemos el espectáculo bochornoso que tuvimos que vivir en junio, cuando primero decía una cosa, luego decía otra y al final pasó lo que pasó. Ojo porque hay nuevas claves, que os estaba escuchando atentamente, pero hay cosas muy positivas de cara a los valencianos, porque recordemos que se ha celebrado este juicio y hay muchas dudas que se están generando después de su comparecencia el pasado lunes. Cuéntanos, cuéntanos, o sea, ¿cuáles son los avances? Y luego te voy a pedir además que repasemos efectivamente cuáles son los hechos clave que han llevado precisamente a Mónica Oltra a estar imputada por este asunto. Sí, bueno, como bien sabéis, el lunes se produjo esa comparecencia. Ojo porque ha sido gracioso, nos hemos preguntado todos los medios de comunicación, bueno, estos libres que no tenemos subvenciones públicas ni casi publicidad institucional, que cada día somos más en la comunidad valenciana, solamente hay medios afines y todos los demás parece que no existimos. Pues bueno, nos vimos un ejército de asesores de altos cargos tanto de la Generalitat Valenciana como del Ayuntamiento de Valencia. Estuvieron dos, tres horas jaleando, no solamente cuando entró, sino estuvieron ahí esperando. A Mónica Oltra parece que les habían dado a alguien el día libre. Lo hemos preguntado muchos medios si les habían dado el día libre, porque esta semana en la Generalitat Valenciana y en el Ayuntamiento ha sido realmente de tres días, porque luego además tuvimos el viernes también de un diario de izquierdas unas jornadas en las que todo el Consejo y todos los miembros del Sol y de Compromís estuvieron toda la mañana porque además venía Pedro Sánchez. Con lo cual aquí en la Generalitat Valenciana parece que esta semana ha sido casi, casi de fiesta, solo han trabajado de martes a jueves. Han tenido semana free, sí. Sí, sí, bueno, esto de la semana de cuatro días, pues ahora ya son semanas de tres días. De cuatro días festivos. Así a mí no nos permitirían. Vicente, vamos a repasar, porque yo creo que la gente tiene derecho a saber cuáles son los hechos. Más allá, tú decías, es su verdad, más allá de lo que diga cada uno, los hechos totalmente sentados. El entonces marido de Mónica Oltra comete, y lo puedo decir con esta tranquilidad, porque hay sentencia, de hecho se repitió el juicio y se confirmó. Sentencias, como bien dices. Efectivamente, condenado a cinco años por abusos a una menor. No voy a narrar en qué consistía el abuso porque de verdad que me da asco, literalmente. Muy importante por lo que dices y déjame enlazártelo. Habéis dicho muy bien que la menor acudió esposada. Todavía no se tiene claro el por qué, pero sobre todo lo que creo que no habéis dicho, y si no, no lo he oído, es este informe que por el que se tuvo que repetir el juicio del Instituto Espín, es un instituto privado. Ojo que después de hacer este informe ad hoc, como bien decía, la sentencia del segundo juicio que se celebró, realmente era casi como un informe de parte. Después de este informe, este instituto recibió a dedo una licitación de cerca de 50.000 euros de la propia Consejería de entonces de Mónica Oltra. Con lo cual, como que estos informes que podemos pedir tú y yo, mira, si me lo das, tranquilo, que luego te ganarás trabajo para tres o cuatro años. Haces muy bien, Vicente, en recordar eso, porque ese informe es radicalmente clave. Es decir, la chica, la niña, la menor, empieza a trasladar sus denuncias y automáticamente lo que se hace es, poco menos que apartar el protocolo, de hecho, ella incluso llega a negar, Mónica Oltra llega a negar que tuvieran un protocolo cuando en el registro que se le hace a su propia sede se encuentra físicamente el protocolo. Y ella dice, no, no teníamos un protocolo de actuación, que también manda narices, o sea, que hace falta mucho protocolo de actuación para saber que cuando una menor está denunciando casos de abusos, tienes que dar parte inmediatamente a Fiscalía de Menores, Policía y demás. Entonces, ella efectivamente argumenta, existe este informe y ese informe, ¿qué es lo que cuenta, Vicente? Porque la desacredita a la menor. Muy importante por lo que dices tú. Yo sí te creo, ¿vale? Ojo, porque ya había un informe del Instituto de Medicina Legal de tres o cuatro forenses incluso que cuando vieron quién era la menor y dónde estaba, se veían venir el problema. Entonces, no fue uno, sino fueron hasta tres forenses los que hicieron un informe que decían que la menor por supuesto estaba atemorizada y que por supuesto que se la creían y que había que activar el protocolo. El protocolo que activó fue únicamente que esta persona, que era entonces marido de Mónica Oltra, muy importante, ese lapsus de tiempo, siguió estando, a pesar de ya saberse directamente por la Consejería de Oltra que existía esta denuncia, siguió en el centro. Lo único que hicieron es apartarlo. ¿Qué hacía? Este señor estaba educador por las noches, ojo, que normalmente sabemos que las habitaciones son dobles y le hizo una habitación como de castigo individual solo para esta menor. Eso es importantísimo, Vicente. Ese dato es importantísimo. ¿Vale? Y durante un año estuvo trabajando junto con la menor. Lo lógico y normal cuando hablas con cualquier trabajador social te dice ante cualquier sospecha, ante cualquier duda, sea o no verdad, al final lo que se hace es apartar al menor del centro y llevarlo a otro centro. ¿Para qué? Para sacarlo de ahí. No solamente no la apartaron, sino que tuvo que convivir con su agresor sexual, vamos a llamarlo así, porque ya hay dos sentencias judiciales que lo dicen, durante un año. Esto es tremendo, tremendo para la menor lo que psicológicamente habrá pasado. Lo tenía que ver todos los días, ya no en el puesto por las noches, sino por el día. Ojo, porque aquí es importante porque alguien le pregunta a Mónica Oltra, ¿usted no se dio cuenta de que su entonces marido había cambiado durante casi un año sus turnos de trabajo? ¿Qué le decía? ¿Sabes lo que dijo Mónica Oltra en Cortes Valencianas? Que no, que además es que ella, ojo, además después de que ella reconociera, según ella, en agosto del año pasado que se empezó a enterar de este tema, cosa que hemos sabido o creemos todos que es mucho antes, aún así estuvo un año conviviendo con su pareja. ¿Cómo es posible? Decía, claro, yo convivía, ojo, con dos menores que tienen a su cargo también adoptados, en este caso, con él, pero no, o sea, convivía en la misma residencia, pero no hacía vida conyugal con él. Por lo cual, ya empieza a enmarañarse. Ojo, porque lo importante, sobre todo de Mónica Oltra, de esta semana, ha sido que, después de conocerse todo lo que se ha conocido, mayo pasado, llegó a decir directamente en una rueda de prensa y delante de los medios que ella sí que conocía un poco el tema y que había encargado un poco, igual que dijo en Cortes Valencianas, para saber lo que había pasado, una investigación interna, cosa que esta semana ante el juez ha negado todo lo que había dicho anteriormente. O sea, donde dijo blanco, ahora digo negro. ¿Para qué? Pues porque tiene unos buenos abogados y ahora lo que intenta es zafarse directamente de la justicia y salirse de todo esto. Pues Vicente, con lo bien que lo estás contando te voy a dar un salto porque no quiero que la gente se quede sin saber los detalles de otra cuestión que me parece clave. Esta pobre menor, pues con el paso de los años obviamente se hace mayor. Tiene una pareja, tiene un primer crío, se queda embarazado de un segundo hijo y está trabajando en un hospital. Ese hospital es un hospital privado que tiene un régimen de concesión y de concierto con la generalidad valenciana. El hospital de Torrevieja. Efectivamente. Cuando hay que revisar ese régimen de concierto, la generalidad valenciana toma la decisión de que asume el mando con una condición y solamente reclama dos contratos laborales que son los únicos dos que se carga y los despide. El de esta pobre niña, ya convertida en mayor y madre, y el de su marido. Sí, vamos a ver. Te lo explico todavía más claro para que la gente lo entienda. Esta menor, cuando se conoce todo lo sucedido, pide ayuda porque además su actual pareja que sigue siendo es otro menor tutelado. Por lo cual, imaginaos lo que han tenido que pasar estos dos menores que intentan hacer una vida en común y piden un auxilio aquí en la comunidad valenciana a los empresarios. Llega, en este caso, y lo voy a decir no hay ningún problema, Rivera Salud, que lleva directamente a la concesión del hospital de Torrevieja y de algunos otros hospitales y la contrata tanto a él como a ella, que además no tiene ninguna formación, pues los contrata como limpiadores y empiezan a trabajar. Justo además llega la reversión en octubre del año pasado, los había contratado un par de meses antes. La reversión, Vicente, que es cuando vuelve a coger el control, no el centro privado, sino la consejería. Ojo, una reversión que no estaba en principio prevista y que es provocada por su socio de compromiso, igual que ahora están intentando provocar otra de las reversiones en otro de los hospitales que tienen concesión privada. ¿Qué hace? Retorna a la consejería y ¿qué hace la consejería? Ojo, consejería del Partido Socialista de Ana Barceló como consejera. Ahora recordemos que Ana Barceló, que la hemos visto todos muchas veces en televisión, es la síndica del Grupo Socialista en Portes Valencianas, después de apartarla de la consejería de Sanidad. ¿Qué hacen? Meten directamente, que es muy importante para que se vea al final toda esta trama, que no solamente es de Mónica Oltra, sino yo lo llevaría a todo el gobierno valenciano. Lo primero que hacen es meter a una persona, a un personaje, que lo llaman comisionado, que al final es el gerente del hospital, del departamento de salud, como se llama, del hospital y de todos los centros de salud que lleva adheridos. ¿Y qué es? Pues es un antiguo concejal del Partido Socialista, ojo, concejal de fiestas, además de una población que no pertenece al departamento, es de Elche y había sido diputado de Asuntos Taurinos en la Diputación de Alicante. Pues imagínate, es como si a ti o a mí nos ponen directamente a ti al Gregorio Marañón o a mí al hospital La Fe, el caos sería absoluto. Bueno, con la diferencia de que Vicente tú y yo no iríamos con mala fe. Sí, sí, por supuesto. Pues este lo primero que hizo fue anular esos dos contratos, de nadie más. Todo el resto pasó a personal laboral, que realmente es personal a extinguir una, se eliminen las plazas y esta gente se jubile, pero a estas dos personas se las cargó. De hecho, todavía hay un juicio más o menos extraño por ver, porque hay un... realmente se les despachó, no se les dijo el motivo por el cual, y hay un juicio por despedido improcedente, todavía abierto, contra esta consejería. ¿Qué hacen? Pues automáticamente la menor vuelve aquí a las cercanías de Valencia, Valencia-Ciudad, se mete, es muy importante para que veáis lo que ha pasado a esta menor y su pareja, se mete en una casa de Ocupa y automáticamente está embarazada de su segundo hijo. ¿Qué pasa? Pues que con todo esto automáticamente todavía le instiga más la chanita valenciana, ya recordad desde julio en manos de Aitana Mas, que Aitana Mas al final es una títere de compromiso que, ojo, además de que tiene toda esta gente imputada a estos altos cargos, dijo que los iba a mantener y de hecho los mantiene. Y luego, si tenemos tiempo o no tu programa, hablaremos de la segunda imputación de Oltra, por otro caso, todavía... Para esa te llamo otro día, que si no se nos va a hacer muy largo. Porque está imputada por dos casos, los dos con menores. Pues bueno, ¿qué pasa? Que automáticamente la menor tiene su segundo hijo, se traslada para intentar eludir de los servicios sociales a un hospital de La Ribera, la detectan enseguida y llaman directamente a la consejería. ¿Qué hace la consejería? Lo primero que hace es efectuarles un test de drogas a la menor y al hijo recién nacido. Bueno, lo mismo que hacen con todas las mujeres embarazadas, ¿no? Algo un poco surrealista. Y automáticamente intentan quitarle a los menores. ¿Qué consigue? Pues esta menor que está totalmente desamparada por la Generalitat, ojo, que todavía, como además el juicio ha apelado, el señor Luis Ramírez ha apelado directamente a instancias superiores, no es condena en firme, aunque ya tenga dos condenas. ¿Qué pasa? Que no hay indemnización de momento y la menor no ha visto un duro. Tampoco ha visto un duro del hospital de Torrevieja desde que la echaron a la calle. Así que está una situación bastante, bastante complicada. De hecho, ella misma ha relatado en sus redes sociales que los únicos ingresos que tiene eran los de su novio, que tenía ingresos esporádicos y pedía ayuda. Al final ha conseguido algunas personas que la ayudarán y tal, pero está en una situación muy precaria. Vamos a dejarlo aquí, si te parece, pero no te preocupes que iremos contactando, porque ves que me parece importantísimo haberlo explicas con una cantidad de detalles brutal. Y yo creo que esto hay que irlo trasladando y hay que ir explicando lo que se está haciendo con esta, ya no menor, pero que desde luego le destrozaron la vida de menor y ahora por lo visto intentan seguir destrozándola de mayor. Totalmente, totalmente, Vicente. Es importante sobre todo dar la sensación y explicarle a la gente muy claramente lo que ha pasado porque esto ya no se lo cree nadie, ya no se crea Chimo Puig, ya no se crea Mónica Oltra, ya no se crea nadie más. Este gobierno de las personas es al final el gobierno contra las personas, no el gobierno de las personas. Importante, déjame hacerte un único apunte. Sí, rápido, por favor. Primarias de Compromís. En Compromís se ha establecido, pensaban que iba a salir, de hecho, siguen pensando que va a salir directamente Mónica Oltra de todo esto indemne y que han hecho dentro del proceso de primarias para elegir a su candidato, siguen eligiéndolo, pero han metido un mecanismo diciendo que a última hora si las cosas con Mónica Oltra cambiaran, porque recordemos la secretaria general llegó a decir me da igual que esté imputada Mónica Oltra, la presentaríamos, después sucedió todo lo que sabemos hoy en día. ¿Qué pasa? Que Compromís está todavía con ese plan B de intentar si esta persona sale, esperemos que no con todo lo que sabemos y con el daño moral que le ha hecho a esta criatura, ahora ya mayor de edad y a su nueva familia, todavía piensan en presentar con ella. Así que vemos la catadura moral de la Generalitat Valenciana y el presidente Puig que directamente está desaparecido. Vicente, pues iremos contactando y nos vas dando detalles de todo lo que vaya pasando porque me parece importantísimo. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Nada, a vosotros, Carlos.